En tu camino habrá un despertar, de nuevo volver a vivir. Si en todo momento en tu caminar, la vida es llenado de amor y verdad. En tu fin del camino, en quien llevarás la fe y la ilusión de vivir. Tus sueños de siempre serán realidad, en un mundo nuevo y feliz. En tu fin del camino, en quien llevarás la fe y la ilusión de vivir. Tus sueños de siempre serán realidad, en un mundo nuevo y feliz. En un mundo nuevo y feliz. En un mundo nuevo y feliz. Tus sueños de siempre serán realidad, en un mundo nuevo y feliz. Tus sueños de siempre serán realidad, en un mundo nuevo y feliz. Los sueños de siempre serán realidad, en un mundo nuevo y feliz. Un mundo nuevo y feliz. ¡Gracias por ver el video!